Yo soy Carlos Sascurra, ex futbolista, nací y criado en el verso de San Pablo de las Heres. Y mis primeros pasos los hice acá. Este Club San Pablo se fundó en el año 1958. La idea es contener a los chicos para que salgan de la calle. Y la verdad que la escuela de fútbol ya se ha afianzado y es una realidad. Así que bueno, estamos muy contentos por eso, muy muy contentos. Uno cuando viene de abajo cuesta todo mucho. Entonces yo creo que esa es la fortaleza que tiene en la Serena. Tenemos la particularidad de ser luchadores, de ser aguerridos, tener garras por lo que uno quiere y por lo que uno siente. Hay un sentido de pertenencia, hay un amor por el lugar. Uno que es la Serena lo lleva en la sangre, el espíritu de lucha de acá de la Serena. Yo soy Carlos Sascurra, hecho en las Heras. Un saludo. Chao.